Obtíse quién es su técnica. Ahora dividámonos y comencemos la búsqueda. Y obtiene el resultado. ¡Eso es Dr. Norman! Aprende de los expertos. Scooby-Doo, hoy a las 13.30 en Boomerang. 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 Recuerda esa fiesta. Fue difícil aprender a bailar. ¿Qué te sucede? ¿Te preocupa algo? Eso es lo que miraba esta. Eso es todo. Esta foto me recuerda a los días de escuela Sí, recuerdo bien cuando ingresaste a la Academia de Ciencias Jamás debí dejarte ir allá No digas eso, yo fui el responsable Yo tuve la culpa ¿Por qué dices eso? ¡Muy bien! Ocurrió en primavera Quería entrar al concurso para pequeños científicos Ya sé qué hacer este año Un cigarrillo, carolas Yo quiero algo nuevo Bueno, yo quiero que mi jardín tenga varios colores Oh sí, que luzca como un arco iris Tómenlo con calma chicos Después de los días fríos y la escarcha Mis barbechos no se ven bien Sería horrible que nada en ellos creciera Algo pasó en el laboratorio de Poppy Poppy Poppy, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo está bien Solo probaba una nueva mezcla Pero es la última vez de esta semana que hay una explosión así Es cierto, Pilker Para eso son los experimentos Nunca sabes lo que encontrarás ¿Qué es lo que intentabas inventarle esta vez? Un súper fertilizante El 100% natural Y hace crecer vegetales durante todo el año ¡Es genial! Oye, oye Eso es complicado Pero eso es genial ¿Qué es? Es lindo ¿Se puede beber? Tengo correo para usted Señora Hay muchas cosas geniales Para jugar aquí Que tenga buen día Yo no le diría si dejo caer unas gotitas Oye, espérate ¡Ego! ¡No! ¡Defente ahí! ¿Y qué es lo que harás con esto? La convertiré en una mediorgánica zanahoria Imaginen Una súper inteligente zanahoria Que plantaremos en el jardín Y en muy poco tiempo Se reproducirá por sí misma ¿Y por sí misma? Por sí misma Y luego con sus pequeños pies Caminará directo a su plato Y cuando menos lo pierden ¡Los comerá! ¡Los comerá! ¡Los comerá! ¡Los comerá! ¡Los comerá! ¡Los comerá! ¡Oh, papá! ¿Qué sucede? ¿Al fin llegó? No Hay una carta Pero no es para ti, hijo ¡Eso no es buena señal! Fui eliminado del concurso de científicos Es obvio Oye, no te des por vencido ¡Pero es verdad, papá! Hermes Bartos El presidente del jurado Lo dejó claro en las inscripciones Si un chico no recibe contestaciones Tres semanas Entonces su invento No ha entrado en consideración Pero tu invento es estupendo, Poppy Si yo fuera el presidente del jurado Te daría el primer premio No me importa la competencia Solo fue diversión Poppy Te buscan aquí, corazón ¿A quién debo anunciar, señor? ¡Qué eterno es Bartos! Cuando revisé los resultados de trascendimento No quería creer en el éxito que tuvieron tus cálculos ¿Cómo convertir vinos en vegetales comestibles? Yo trabajé sobre esa misma idea por varios años Y gracias a tus logros Y a las exactas fórmulas encontraste la solución Y me complace Darte el premio como el mejor joven científico ¡Genial! ¡Buen trabajo, Poppy! ¡Oh! Gracias, señor Bartos ¿Sabes? He admirado su trabajo Es el mejor científico que conozco Es suficiente, Poppy Creo que tienes el potencial para ser un renombrado químico en el mundo Por eso vine a conocerte en persona este día Para invitarse a que vengas a mi academia de las ciencias ¿Una academia? ¿Qué es eso, papá? Es el lugar donde estudiantes excepcionales estudian y se convierten en grandes científicos ¡Ay! ¡No! ¡Eso es genial! ¡No! 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 Pero, señor Bartos Conozco su academia Y está a más de mil kilómetros de aquí Sí, así es Y tendrás tu habitación y podrás visitar a tu familia cada tres meses ¡Eso es genial! Finalmente estaré solo ¡Seré el jefe! Esta es una gran oportunidad Así podrás explorar tu potencial a tiempo completo Aguarde un segundo Esa es una formidable propuesta, señor Bartos Pero creo que Poppy necesita tiempo para pensarlo ¿No es así, hijo? ¿Pensarlo? No tardes mucho Porque tengo que regresar a la academia por la mañana Con mi bicicleta me tomaría siete horas ¿Y si viniera los sábados? ¡Mmm! ¡Mmm! Es demasiado Por tres, son tres horas de camino Y si yo tomara la línea naranja ¡No, no, no! ¡No funcionará! ¡Es muy complicado! ¡Tres meses lejos de casa! ¡Eso es mucho tiempo! ¡Pero y la escuela! ¡Los mejores científicos van ahí! ¡Mmm! ¿No crees que es una gran oportunidad para Poppy? Por supuesto Pocos llegas a estudiar en la academia Me sentiría orgulloso si mi hijo estudiará ahí Por otro lado Me rompería el corazón verlo partir Pero, ¿qué debo decirle? Es delicado, ¿cierto? Por supuesto Pero depende de él decidir si en realidad quiere seguir con su sueño Los conejitos del Flower volverán en instantes En Boomerang Gerard se comunica de una forma muy particular Ya estará enseñándole a un perro a ladrar O a un gato a ronronear Él siempre sabe qué decir Quiero el McBoing-Boing El sábado a las 12 en Boomerang ¿Vamos a quedarnos parados? Hoy empezamos la tienda ¿Listos? No hay nada que temer, miedoso Rubi Gloom Ya no puede esperar, señor Ben Flower No veo la hora en que debo regresar a la academia el día de hoy Y dígame, ¿cuál es la decisión de nuestro pequeño género? ¿Decisión? Aún sigue dormido Así como todos los demás Y yo necesito discutir eso con él ¿Discutir? ¿Para qué? Si yo no, señor Ben Flower Creí haber sido claro en ello Aguarde un segundo Creí que los científicos tenían que ser pacientes Sobre todo, pero ahora... Tienes razón, papá Es un largo camino hacia la academia No podemos perder el tiempo Entonces, supongo... Sí, así es Me voy Qué triste que te vayas Sí Y que te vas pronto Bueno, hay que irse Ya es hora Vamos No estén tan triste Lo verás Estaré de vuelta antes de lo que pienses, hermanito El tiempo vuela Toy y yo estuvimos conversando Y decidimos Que debería ir contigo De esa forma Él me contará todo lo que estará pasando allá Llegó el momento Me encargaré de él Lo prometo Y después de esto Es hora de irnos Cuídate mucho allá ¿Estás seguro que es lo que quieres? Sí, estoy seguro ¿Y qué hay de ti? ¿Tú qué opinas? Creo que es grandioso Estoy orgulloso de que vayas a esa escuela ¡Llegaremos de ti! ¡Te extrañaremos! ¡Escríbenos muchas cartas! ¿Qué es hecho, pequeño? Tomás de la mejor decisión Estarás bien en la academia Espera a ver Tía, tiña ¿Estás llorando? Claro que no Son las cebollas ¿Por qué no vas a jugar con tus hermanos y hermanas? Pues estás trabajando Quise jugar fútbol Pero si un popi como árbitro No es divertido Papá, ¿para qué cuidamos el jardín de popi? Si no está aquí Ese es el punto Cuando él vuelva tendrá un nuevo jardín Y estoy seguro que eso lo hará muy feliz ¡Ah, sí! Quisiera tomarle una foto cuando lo vea ¡Ella! Mi jardín es más hermoso que el suyo Les daré lecciones si ustedes quieren No es divertido Lo que hace de menos Tres meses es demasiado tiempo Sí, es demasiado ¿Qué sucede, tiña? No logro entenderlo ¿Quieres decir que las plantas aún no han brotado? Pero es un completo desastre ¡Rapi! Es carta de Pobli ¿Qué es lo que dice? Hola a todos Espero que estén bien Y espero que Vicentó disfrute de no compartir mi habitación Yo estoy bien Tengo las mejores calificaciones de mi clase Y el señor Barcos es muy bueno La academia es muy grande Hay mucho que hacer Y el tiempo se pasa volando ¿Eso es todo? ¿Qué es el doli? ¿Cómo está el señor doli? El tiempo vuela para él Está bien Papá, no es el mismo desde que Poppy se fue Se ve cansado Lo extraña mucho No, es por las semillas que aún no brotan Esa es de buras Solo tenemos que animarlo ¿Eh? Y yo sé cómo hacerlo Eso es Deben resolver los problemas Espero que recuerden la ley de los casos Que acabamos de ver ayer ¿Verdad, Poppy? Vaya Parece que el señor Bellflower Encontró algo más interesante que la química No Por supuesto que no Yo estaba pensando La fórmula de gases Pb igual a Rnt Sí, es cierto Pero ten cuidado, Poppy Tienes que estar alerta La concentración es la clave del éxito Con-centració ¿De acuerdo? La clase terminó por ahora Tienen una hora de regreso Ah, qué bien Un descansador para mal ¿Se gustaría jugar basquetbol Con nosotros, Poppy? No Gracias, Mackenzie Creo que prefiero ir a mi habitación Tú nunca te juntas con nadie. De seguida sí te quedarás muy solo. Solo necesito tiempo. En pocos días me sentiré mejor. ¿Sí? ¿Puedes entrar, Mackenzie? Disculpa, tengo buenas noticias para ti. Tu casa al fin llegó. Oh, gracias, señora Preu. Gracias. Te extraño, Poppy. En especial en el jardín. Mi esposa le molesta diciéndome qué hay que hacer. Pero él no es tan bueno como tú. No la escucho. Ella no sabe de jardinería. El otro día plantó nabos de cabeza y... La habitación no es la misma sin ti. Así es que duermo en la habitación de Dandelion. Pero ronca, ronca mucho y suena como un ogro. Como un ogro que sufre resfriar. ¿Qué pasa con Dory? ¿Has hablado con él? Si tú quieres, puedes darle un gran abrazo. Extraño cuando me daba su beso de buenas noches. Y también cuando me leía cuentos. ¿Me cuentas cuentos a Dory? Querido hijo, creo que todo está dicho. Todo está bien aquí. Pensamos en ti. Y estoy muy orgulloso y sé que estás en buenas manos allá. Me alegra que seas feliz. ¿Feliz? En un momento regresamos con los comecitos Bellflower en Boomerang. ¡Feliz la Boomerang! Un niño necesita la compañía fiel de tu perro. Algo mató anoche a una de mis ovejas. No fue, no. Estamos conmigo. Pero cuando ese perro está en peligro... Tal vez te va a disparar de ahora. ¿Podrá el niño protegerlo? Sé que no mataste a esas ovejas. Un niño lo arriesga todo en el juicio del viejo drum. Esta noche a las 19, en Boomerang. Pequeños dinosaurios... ¡Lo hice a propósito! Exploran su mundo. ¡Hola! ¡Hola! Pienso recorrido... ¡Picoso! Descubren el secreto para sobrevivir. ¡Esta es una roja! Debemos permanecer juntos. La tierra antes del tiempo. El sábado a las 9, en Boomerang. ¡Ay, en Boomerang! El paraíso de Hello Kitty. Seguido por... Mini TV. Y después... Raigón. ¡Oigan! ¿Están bien? ¿Pero qué es lo que hacen allá arriba? ¡Nada! Solo enseñamos para un corriente. Es la tercera vez en este día. Jamás lograremos hacer el superpertilizante de Poppy. ¡Logremos! ¡Cometimos un error! Pero aquí dice que la poción verde se pone antes de la roja. Ah, ¿alguien sabe lo que la seta aquí significa? No tengo idea. Significa que usamos un poco de cobre y mucho zinc. Ay, Dios mío, eso es muy difícil. No, es para conmigo. Es como una receta. Eso es todo. Él escribió la S en un cuadro, lo que significa que pongamos las semillas en un cuadro y no en un círculo. ¡No, mamá! ¡Es muy fácil! Espero que funcione. Que mañana tengamos zanahorias. ¿Y alguna novedad? ¡Uy, sí! ¡Mira! ¡Y además son grandes! ¡Sí, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos! ¡Es genial! ¡Una más para el canto! ¡Papá! Oye, papá, ¿qué viste en jardín esta mañana? ¡Todo luce! ¿Sabes qué? Tal vez podríamos ayudar en algo. Verás, hicimos un pequeño experimento de nuevo y ¡pum! ¿Qué crees? ¿Funcionó? ¿Papá? Intentaba decirte algo. ¿Papá? ¿Te estoy doyando o qué? ¡Miren! ¡Ofí ha vuelto! ¡Sí, está huelando! ¡Ay, mi abuelto! ¿Oví es aquí? ¿No volvió a casa? ¿No volvió a casa? ¿De qué está hablando? Él huyó de la escuela ayer. Pero él escribió que estaba muy contento y que todo iba bien. Bueno, fue eso lo que me dijeron sus compañeros de clase. Siempre lo veían solo y no parecía feliz. Y se llevó todo. Sus libros, sus notas, incluso sus fotos. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Y dónde puede estar ahora? Debería haber vuelto a casa. No lo volveremos a ver nunca jamás. ¡Oh, mi hermano! Por supuesto que no. Lo encontraré. Les doy mi palabra. Haremos lo imposible. Incluso volver a la academia. Pues verá. Tengo mucho que hacer, señor Bellflower. Mis experimentos aguardan. Y mis estudiantes. ¿Qué hay de sus estudiantes? Puede encontrar talento en ellos, pero no puede ver dentro de sus corazones. Tres días. Han pasado tres días. Y aún no hay noticias. Eso no hubiera pasado si Poppy no hubiera ido a la academia. No entiendo, tía. ¡Din qué! Es que tiene que hacer algo. Allá, arriba. ¿Qué me intentas decir? ¿Qué sucede? ¡No me encanta! ¡No se han movido! ¡No! Los encontramos hace un minuto. El fertilizante aún está fresco. ¡Jamás debimos hacerlo! ¡Todo esto es peligroso! ¡Con sorbillas, no sorbillas! Es que como Poppy dijo, hicimos unas mega orgánicas zanahorias. Y los nabos que estaban aquí, ¿creen que las zanahorias se las comieron? Sí, claro. Comerán lo que hay aquí. Incluso a nosotros las zanahorias nos comerán. Niños, ¡su padre ya llegó! ¡Genial! ¡Entonces lo encontró! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! Pero no la ve, no hay rastros de su hermano. Falta el vecindario. Los vecinos nos ayudarán. Busquemos en esta área mientras los demás buscan aquí. Después, iremos hacia las montañas. Poppy, tenemos algo que decirte. Ahora no, Birken. Sí, yo creo que nos llevará toda la semana. Pero papá, algo pasó cuando te fuiste. Verás, fueron los experimentos. Las zanahorias. No fue nuestra culpa. No, de veras no hicimos nada. Fueron las zanahorias las que... Bueno, ellas no están bien. No me molesta que coman en el ático, pero no dejen comida en la escalera. Y apreciaría que no dejen la puerta del ático abierta. ¿Está abierta? ¿Está abierta? Ay, papá, cometimos un grave error. No comerán. Ellas pasan el ático por sí solas. Son zanahorias mega orgánicas. Es terrible. ¿De cuándo están allí esas zanahorias mega orgánicas? Hace como tres días. Muy bien. ¿Poppy? ¡Poppy! Sé que estás aquí. No, papá. Estoy avergonzado. No había razón para esconderse. Solo dime qué pasó. Defallé, papá. Comprende. No pude quedarme allá. En verdad quería hacerte feliz, pero te extrañé mucho. A mí no me importan los diplomas o incluso la academia. Yo solo quiero que seas feliz. Escuché lo que dijiste esa noche. Dijiste que estarías orgulloso si fuera a la academia. Que era una gran escuela. Y que estaría muy triste si te fuera. ¿Sabes, Poppy? Tú, tus hermanos y hermanas son como... como los dedos de mi mano. Si uno me falta, pues no me sentiría bien. Pues yo digo que debemos ser siempre honestos antes de tomar una decisión. Bien dicho. Como todo un gran científico. Seguro que no quieres volver conmigo. Ah, sí, señor Barfus. Un día volveré a la academia. Pero antes creo que necesito madurar un poco. Sí, tienes razón. Quédate con tu familia. De hecho, creo que les daré a mis estudiantes dos semanas libres para pasar más tiempo en casa. No olvides, señor Barfus. Concentración. Es lo que un buen conductor debe saber. Concentración. Qué gusto que estés aquí. No regreses solo. Gracias, Dandelion. Me ayudó mucho. Hola, Dolly. Este mucho de mí no sabías. Ya me contarás todo lo que hizo, Poppy. ¿Y las zanahorias muy orgánicas? Me las tuve que comer. Así como los nabos cuando llegué. Y luego hice esas enormes zanahorias. Los hice de cartón para asustarlos. Oye, no me asusté. Estabas tan aterlada como nosotros. ¿A dónde vas? ¿Quieres lo que harás? Quiero probar mi nuevo fertilizante para el gatín de papá. Lo probé en la academia. Allí funcionó. ¿Te ayudamos? Sí, ¿te puedo ayudar a mezclar? Yo también. No, no pueden subir. Les asustará mi nuevo invento. ¿Qué? Papas que pueden volar. Papas que generan alas por sí mismas. Oye, eso no es verdad. Lo dices para que no te molestemos. No, no. Miren. Algo me dice en el hombro de Dandelion. Miren. ¿Lo ven? No, 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 no.